Buenas tardes, les damos la bienvenida al Salón Dorado Hipólito Yrigoyen de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La razón por la que estamos aquí es que en el día de hoy se declara de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al libro Filosofía en 11 frases, escrito por el filósofo Darío Steinschreiber. En cabeza de esta actividad el autor de esta iniciativa, el diputado Leandro Santoro. Queremos destacar y agradecer la presencia del diputado Javier Andrade como así también del diputado Mariano Recalde. Del mismo modo, por supuesto, agradecer además a autoridades presentes, comuneros y comuneras de esta ciudad, representantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales, periodistas y personalidades del ámbito de la cultura. Vamos a comentarles que el señor Darío Steinschreiber es licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente de todos los niveles educativos, primario, secundario, terciario, universitario y de posgrado. Ha dictado clases en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Flaxo. Y dirigió el profesorado de Historia del Instituto Brown Menéndez y fue profesor en los colegios Tarbut y Pestalozzi. Ha publicado los libros Pensar los Judíos en la Argentina del siglo XXI, Para qué sirve la filosofía y Filosofía en 11 frases. Es divulgador de filosofía en diferentes formatos. En televisión participó de los programas Mentira a la Verdad, El Amor al Cine, por Canal Encuentro. Tocala en Teis Sports. En radio fue parte como columnista de Metro y Medio por Radiometro y hoy realiza Demasiado Humano en Futurock. Además, protagoniza la obra teatral Desencajados y escribe en numerosos medios gráficos del país, como Revista Olalá y THC, entre otras. Vamos a escuchar a continuación las palabras de bienvenida, agradeciendo también la presencia del diputado nacional, Leopoldo Moró, que se encuentra en este salón. Escuchamos las palabras de bienvenida por parte del autor de esta iniciativa, el diputado Leandro Santoro. Bueno, gracias a todas y a todos por venir. Siempre tengo la misma duda cuando llegamos a esta parte. Hacemos primero una cosa cortita y después vamos un poco más a la presentación informal, que es la que nos gusta a nosotros cuando traemos a una personalidad como la de Darío. ¿Por qué decidimos proponerle a la legislatura de la ciudad que declare de interés cultural este libro? Esencialmente porque resulta una herramienta que sirve para pensar y Darío se ha transformado, con el correr de los años, en un referente que ha logrado hacer lo que a muchos nos parecía imposible, que es problematizar la realidad social y al mismo tiempo simplificarla, desde una lógica que uno podría decir dialéctica. Y esa posibilidad de complejizar o problematizar y simplificar es la que le ha dado a Darío, al autor de este libro, la posibilidad de escribir una obra que sirve en la introducción, no tal vez de la filosofía, sino del pensamiento filosófico, desde el punto de vista que nos propone siempre, a partir de lo cotidiano o a partir de lo más común, avanzar hacia una lógica del cuestionamiento, una lógica de la duda. Vos sabés que nosotros siempre solemos decir que la duda es infinitamente más revolucionaria que la certeza, y que los militantes políticos que tenemos como objetivo transformar el mundo, antes que proponernos tener buenas consignas o mucho antes que proponernos salir a vomitar nuestras verdades, tenemos que proponernos hacernos buenas preguntas y tenemos que proponernos convidarla a la gente con esas buenas preguntas a los efectos de que la producción del conocimiento y la producción de la actividad política sea colectiva y no individual. Quien pregunta, parte de la premisa que es poseedor de una parte de la verdad, que no es poseedor de la verdad absoluta. Y quien pregunta, además, invita al otro también a enriquecer su propio conocimiento y su propia capacidad de interpelación sobre el mundo. Y la verdad que Darío nos ha dado siempre esa posibilidad, la de preguntarnos, la de darnos además un método de abordaje sobre la realidad, y entendemos que este libro, Darío, es un libro que al margen de que tiene un objetivo obviamente divulgador y que seguramente tiene un objetivo pedagógico muy fuerte, también es una herramienta para transformar el mundo. Porque quien logra hacer pensar a la gente, quien logra convidar en el ejercicio de la reflexión, está haciendo mucho por la transformación del mundo. Y si nosotros hoy queremos reconocer algo en tu obra, es esa vocación militante que vos tenés desde la cultura, que propone todo el tiempo preguntarnos por qué, por qué no, y fundamentalmente que nos propone siempre, a los que somos leedores o habituales, acompañamos tu reflexión, proponernos en el ejercicio de corrernos de nuestra zona de confort, de corrernos de nuestra comodidad, para interpelarnos acerca de cuál es nuestra responsabilidad en esa intervención social. Así que cuando decidimos elegir este libro, que sin duda alguna va a ser un bestseller muy pronto, si es que ya no lo es, lo hicimos porque entendíamos que era un aporte a la transformación del mundo, como es tu obra en general. Ojalá esta herramienta y este reconocimiento de esta herramienta del día de hoy, sirva para seguir transformando la realidad, y sirva fundamentalmente para acercar a miles de pibes a la filosofía, que en definitiva es hacer un mundo mejor y un mundo más humano. Gracias por estar acá. Muy bien, a continuación vamos a dar cumplimiento entonces a la declaración que nos convoca. Declaración número 333 del año 2018, declarase de interés cultural el libro Filosofía en 11 frases, escrito por el filósofo Darío Stanschreiber. No solo recibe el diploma de declaración, sino también un presente protocolar como recuerdo de su paso por esta legislatura. Bueno, gracias por venir. Gracias, Leandro, un placer enorme. Gracias, Mariano, Leopoldo, Javier, todos los que desde la legislatura acompañan un libro que de alguna manera pone el dedo muchas veces en las formas tradicionales también de hacer política, con lo cual habla de una apertura como para repensarse a sí mismo, algo que en general uno piensa que la política tradicional no hace o le cuesta hacer. Así que para mí un placer esta invitación. Quiero agradecer antes que nada a todos los que hicieron posible el libro, primero la editorial Paidós, que apostó a este libro desde el Vamos, está presente Martín Sivak, que es el gerente editorial, y Nacho Iraola, que es el gerente general de Planeta, de donde ha salido este libro. El acompañamiento es fundamental para alguien que escribe, que la editorial te acompañe, te banque. Tardé un montón en escribir el libro, mucho, mucho. Escribí la primera parte, empecé a escribir la primera parte el día posterior al Balotage Macricioli. Qué onda, ¿no? Pero me acuerdo de eso, que fue justo ese día que empecé a escribirlo, como diciendo, se vienen unos años difíciles. Y escribí así como de un tirón la primera mitad. Es muy loco porque la historia, ustedes saben que el libro, que es hoy el homenajeado, el libro Filosofía en once frases, es un libro que busca, obviamente, hablar de filosofía y trabaja las once frases más famosas, vamos a decir algo más ahora, de la filosofía. Pero el libro está atravesado por una historia de ficción. Y la historia de ficción que empecé a escribir sobre finales del 2015, historia de ficción que me sirve para que las once frases vayan tomando de esa historia muchos elementos y muchos ejemplos para que la filosofía pueda encarnarse en algo cotidiano y explicitarse y entenderse. La historia de ficción cuenta la historia de un joven, un músico, que está en el subte y que cuando va a subirse al vagón se escucha por altoparlantes que hay un paro de subtes. Algo, no sé si saben lo que es un paro. Y entonces el chico va a que le devuelvan la plata para tomarse un colectivo, pero los boleteros dicen que no pueden devolver dinero sino otro pasaje. El chico se niega porque no tenía la manera de entonces emprender luego su viaje y no se entiende bien por qué empiezan a romper los vidrios, es como que se enoja y entre pito y flauta cae la policía y este joven músico, tenía una guitarra en la espalda, se toma el estómago y comienza a desangrarse en un claro indicio de que lo apuñaló la policía y muere. Así empieza el libro, muere y a las dos horas los medios de comunicación nacionales y el gobierno de turno, es una ficción, lo que escribí, empieza a hacer correr la noticia de que volvió el terrorismo en la Argentina. Y a las horas se decreta el estado de sitio. Y estamos todo el libro, es un libro de violencia política, en realidad una ficción de violencia política, estamos todo el libro de alguna manera, digamos, con la duda de si se va a provocar o no un nuevo golpe de Estado en la Argentina, algo que se van a enterar en el último capítulo y que no lo voy a espoilear. Pero claramente el libro está como contando el modo en que se articularía un nuevo golpe de Estado en la Argentina, con una democracia que para salvarse a sí misma, dice en un momento el libro, decide volver a convocar a las Fuerzas Armadas para que se encarguen de la seguridad interior, algo que escribí en el 2015. Me dio miedo. Dije, ¿me pongo a escribir ahora que viene la Revolución Socialista? Porque si logré esto... Olvídense, hasta la ficción es de derecha. Pero es, digamos, me dio como un escozor, incluso la historia de este muchacho que muere, que también remite a otras historias reconocibles. La ficción, obviamente, lo que hace es ayudarnos a lo que importa del libro, que es el desarrollo filosófico. El desarrollo filosófico basado en 11 frases. ¿Por qué son 11 frases? Porque sí. Todo el mundo, obviamente, me pregunta, bueno, ¿son 11 qué? ¿Es el equipo de fútbol de las frases filosóficas? No. Igual si querés te armo un equipo de fútbol con las 11 frases, pero no es que el 11 remite eso. ¿Pero por qué 11? Eran 14, después 12, porque no llegaba, y después Martín, mi editor, me dijo, lo entregás el 30 de enero con la frase a la que llegues. Y entonces quedaron 11. La historia de ficción igual ya estaba planteada, ¿sí? Con lo cual, digo, la pregunta más importante es, ¿cuál no entró? ¿Cuál fue la 12? Ahora me arrepiento, porque la frase que quedó afuera es la frase de Walter Benjamin, ¿sí? Todo documento de cultura es un documento de la barbarie, o mejor conocida como la historia la escriben los que ganan, ¿no? Algo que hubiera, de algún modo, potenciado, sobre todo, la historia de ficción. Pero con las 11 que están ahí, ya está. Ahora, ¿por qué frases? Ayer estuve en Montevideo, donde el libro también está yendo muy bien, presentándolo y yendo a algunas entrevistas, y entonces siempre hay un periodista que como que te provoca un poco, se enoja, y me tiró esto de, ¡ay, frases! Como, ¡qué horror, ¿no? Qué banalización de la filosofía, ¿no? Yo, uno piensa, hubieras leído el prólogo, ¿no? Porque uno se da cuenta en esos casos como que no, directamente ni lo gearon, porque todo el prólogo está dedicado, no sé si a justificar, pero a explicar por qué hicimos un libro de frases. Y, nada, me sirvió como para entender que esto, obviamente, genera unánima adversión. No hay una materia en la carrera de filosofía de ninguna universidad del mundo que se llame frases filosóficas. No hay. Esto es divulgación. La hija bastarda, dice la academia, de sí misma. Siempre el bastardo es una construcción del otro, ¿no? Que siempre nomina a lo diferente de una manera negativa y de una manera lo suficientemente excluida para autoafirmarse el que nombra en el lugar del poder en el que está. Se hace filosofía de muchas maneras. Yo vengo de la academia. La amo. Me encanta. Le agradezco a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, le agradezco a la carrera de filosofía, a todos los profesores que tuve. Tuve profesores y profesoras increíbles. Increíbles Diana Mafía, Jorge Dotti, que se nos murió hace poco, Mónica Crañolini, que nos enseñó Nietzsche cuando nadie daba un libro de Nietzsche en la carrera, Marta López Gil, que cuando nadie apostaba a la cuestión postmoderna trajo las ideas de la postmodernidad ahí en los años 80. Un montón, un montón de profesores y profesoras geniales. Oscar Terán, un gran intelectual argentino, se murió ya hace bastantes años, pero con una... ¿Cómo introducía, nos introducía en el pensamiento argentino y latinoamericano? Una carrera fascinante. Conrado de Garzlán, mi primer profesor de Historia de Filosofía Antigua, traductor de las obras de Platón, de los presocráticos. O sea, tuve a los mejores, si quieren, a los grandes popes de la filosofía. Pero la academia tiene un objetivo. El objetivo de la academia está claro. Y no hay competencia. Nadie que hace divulgación pretende que después de leer un libro de divulgación te recibas de licenciado en filosofía. Una cosa es la academia, la investigación, su lógica. Otra cosa es la divulgación. Y quiero agregar algo. Otra cosa es la docencia. Porque la docencia no es lo mismo que divulgación y no es lo mismo que academia. Pobres, los que nos hemos bancado al mismo tiempo, docentes que creen que ser docente es igual que ser investigador. Y traen sus papers de investigación y la clase es leer cuatro horas su última investigación, hiper erudita. Y uno se va durmiendo encima del otro de una manera así, tipo efecto dominó. Y lo que está claro es que el tipo que da esa clase nunca se entera. Porque no conecta. Porque la docencia no tiene que ver con lo que uno da. Si hay un lugar de encuentro con el otro es la docencia. Salvo para los docentes que se ensimisman en sí mismos. Y nunca se abren a lo que trae el otro. Ese otro raro, anómalo, impredecible, que es el alumno. Saben que hay una famosa etimología popular que corrió, que dice que alumno significa sin luz o carente de luz. Esa etimología es polémica. Las etimologías son un campo de batalla ideológico. Porque uno siempre, saben que la historia es un campo de batalla ideológica. Imaginate las etimologías. No es que uno dice, en el siglo III a.C. se inventó la palabra y hay un registro claro. O sea, uno hace historiografía y más o menos con alguna que otra data después se trata como de armar un recorrido histórico. ¿De dónde viene alumno? Hay una compulsa, hay una etimología que dice que es carente de luz. Y hay otra que dice todo lo contrario. Dice que alumno viene de alimento. Miren la diferencia. Si alumno significa carente de luz, significa que el alumno es un ser carente. Que le falta la luz. Negro. Oscuro. Sobre todo carencia, la figura de la carencia. Y el docente es el faro, ¿no? El falo. Que disemina su luz sobre todas esas carencias que son negros, que son mujeres, porque son la figura de la falta. No es joda cómo se metaforiza y se quiere entender al alumno desde el desposeimiento y el docente como el que tiene y posee un saber que después va y vierte. Entonces la docencia también, digo, si alumno viene de alimento es otro papo. Significa que estamos alimentándonos todo el tiempo. Alimentarse. El docente y el alumno en algo que es interminable, inagotable, como el hambre. Ese hambre de saber, ¿no? Si algo le falta a nuestras aulas es eso. Deseo de saber. ¿Saben cómo se dice deseo de saber en griego? Filosofía. Nuestras aulas están deserotizadas, ¿no? Nadie va al colegio a coparse. Uno se copa a pesar del colegio, que es otra lógica. Pero, ¿por qué? Porque la docencia también perdió su especificidad, ¿no? Se mezcla. Uno piensa que un aula es lo mismo que la academia o la asociás con la divulgación. Son tres lógicas distintas. Cada una tiene su esquema. No es lo mismo dar clase para 30 chicos desde marzo hasta diciembre. Eso es lo que nos toca a los docentes. Aulas, 30, 35 alumnos, tenés un año. ¿Qué haces? ¿Qué generás? ¿Qué provocás? ¿Que se aprendan de memoria las fechas de nacimiento de los filósofos? Está todo en internet. Yo siempre cuento esta anécdota que entro a un aula, me doy vuelta y escribo en el pizarrón, Platón nació en él y alguien me grita, 427 antes de Cristo, profe. Me doy vuelta y digo, wow, sabe filosofía, 15 años. Me dice, no, lo googleé. Y yo digo, ¿lo googleo? Digo, ¿en 10 segundos? No puedo creer. Me dice, no, en 4. Después esperé 6 segundos a que usted se diera vuelta. Le digo, y yo canchereo, ¿no? Digo, no, pero perdoname, no te lo sabés de memoria. ¿Yo me lo sé de memoria? Vos no. Y el pibe de 15 años me dice, memoria. Yo accedo a la memoria universal colectiva que es internet con una tecla. Y usted con el tiempo se va a ir convirtiendo en un fenómeno de circo. Miren el boludo que se sabe de memoria la fecha de nacimiento de los filósofos. Y uno, circo rodas. 30 años después. O sea, el alumno sabe más. Perdón, ¿eh? Por primera vez en la historia de la educación nuestros alumnos saben más que nosotros. Así que, compañeros docentes, hay que hacerse cargo de esa situación y ver qué carajo hacemos con el aula. Porque ya no es más ir a verticalmente, ¿no? Vertir conocimientos. Pasa por otro lado. Otra lógica, ¿no? Ahora, la investigación tiene la suya, la divulgación tiene la suya. No estás hablando para 30 alumnos. Yo todo lo que hago en los medios, en este libro, en la radio, en el teatro, con desencajados, sale del aula. Pero me queda claro que eso que hacía en el aula, o sea, a mí me condenaron directamente, tuve proscripto en un colegio en el que trabajé 12 años seguidos, me dieron lunes 8 menos cuarto de la mañana como horario de filosofía. Eso es básicamente que te odian. Y me encontraba con almohadas a las que en algún momento les veía un ojo que había que despertarlos. Y entonces, obvio que, no les digo que cantaba, pero empezás a encontrar recursos. Digo, eso es un docente. ¿Qué es un docente? Busca palabra clásica que ustedes conocen, la transferencia. Y las formas de ir por la transferencia son varias. Si no hay transferencia, no pasa nada. Si no pasa nada, el que no pase nada hace a que un modelo de la educación venza, que es el modelo al que no le importa que pase algo en el aula. Lo que importa, como me dijo una vez una rectora, me dijo, a mí lo único que me importa es los chicos con el culo en la silla mirando para adelante para el pizarrón. Yo le dije, ah, es la alegoría de la caverna. No me cargues. Porque, claro, porque uno quiere innovar o quiere buscar cómo doy clase a las ocho menos cuarto de la mañana y que algún alumno de 15 años le interese las meditaciones metafísicas de Descartes. déjame que pegue un grito. Déjame dar ejemplos, sacalos del aula. Son esas tensiones. Entonces uno empieza a inventar. Y después, bueno, con el paso del tiempo, todos esos recursos, después te das cuenta de 20 años de trabajar en eso, que si lo que hay que hacer es un programa de televisión o un programa de radio o un espectáculo teatral, yo no, yo. Cualquier docente está capacitado como para ir hacia un público más amplio. Ahora, que este libro se venda como se está vendiendo, que mentira la verdad ese programa que hicimos en ese proyecto hermoso que fue Canal Encuentro, digamos, ese programa que haya triunfado. ¿Qué significa que el programa triunfó? No significa que lo ve medio mundo. No significa que me ha pasado el año pasado de ir caminando por una callejuela en Bogotá y se me tiraron encima 15 chiquilines diciendo ¡el filósofo que vemos en la escuela! Yo lloraba. Digo, ¿qué onda? No, tenemos un profesor de filosofía que nos da sus videos. ¿Bogotá? Yo estaba ahí. Digo, todo eso, los premios que recibió Mentira la Verdad increíbles a nivel universal. No. ¿Saben qué es lo más importante? Que en las aulas se trabaja ese programa. Canal Encuentro no fue un proyecto que tuvo una intención únicamente mediática de incursionar en los medios de comunicación. No se olviden que en la gestión anterior dependía del Ministerio de Educación. Es un proyecto educativo que se apostó a una renovación del aula. Se habrán mandado miles de cagadas en otros espacios, pero ahí hubo una apuesta clara a incidir en la transformación de los recursos educativos. O sea, no hay colegio secundario donde los programas de Canal Encuentro y en mi caso Mentira la Verdad no se trabaje. Siempre está el docente que también me han dicho que pone el programa y se va a la mierda. Que eso es terminar recayendo en lo mismo que uno cuestiona. Pero ¿a qué voy con esto? Que en todo caso el que hoy gracias a Leandro pero en general hoy la Ciudad de Buenos Aires a través de su legislatura esté declarando de interés cultural este libro y por ende este trabajo de divulgación es un éxito del aula. Esto es un éxito de los docentes. Esta es la demostración de que la docencia todavía tiene prestigio. Lo votaron por unanimidad. todos. Esto es digamos me parece interesante en un tiempo en el que desde distintos aspectos y por distintas variables se pretende hacer del docente un enemigo y se lo coloca en un lugar así como de conflictivo esta especie de cuestionamiento en el cual se piensa que el docente en la medida en que potencia su aspecto laboral o sea su condición de trabajador está traicionando su vocación y uno escucha no solo a la política escucha sobre todo en los medios de comunicación ese denostamiento ¿cómo van a hacer un paro y a pedir por sus derechos si nos dejan a los chicos en la calle? Ahora no le dicen lo mismo a los médicos no le dicen lo mismo a los abogados no le dicen lo mismo a los contadores el problema es direccional ¿no? es con los docentes por algo ¿no? por algo hemos escuchado en algunos funcionarios del gobierno afirmar que el pensamiento crítico es algo que no es una pérdida de tiempo en el aula que no tiene sentido trabajar en el aula en la promoción de pensamiento crítico porque es un pensamiento negativo ¿no? tira para atrás evidentemente hay algo que molesta ¿no? cuando se pone tanto hincapié en la construcción de un enemigo es porque hay algo en lo que ese enemigo manifiesta que termina molestando si hay tanta intención de demostrar que el pensamiento crítico es negativo es porque se sabe que es el lugar por donde todavía se puede sostener una resistencia y no hablo de política en general hablo de cualquier cosa de lo micro pensamiento crítico es que en la casa una hija diga diga ¿por qué me mandan siempre a mí a lavar los platos? eso es pensamiento crítico pensamiento crítico es que cualquiera en una situación cotidiana se pelee contra la naturalización del lugar que se supone que tiene que ocupar la divulgación para mí es un hecho político y es un hecho político porque lo que genera es la apropiación por cada vez más ciudadanía de un conocimiento que a la larga resulta emancipador es una palabra que no la escuchamos en la política ¿vieron? emancipación en España con el movimiento de los indignados era una de las palabras centrales emanciparse de los mandatos de la cotidianeidad de la normalización en la que estamos a la que estamos sometidos por los distintos estratos de poder que como bien decía Foucault ya no reprimen sino que normalizan y para eso el pensamiento crítico es una herramienta fundamental entonces no es casual que se nos diga no hay que gastar tiempo en fomentar el pensamiento crítico en el aula la divulgación me parece que tiene apunta a otra cosa apunta entonces a una ampliación ¿sí? de la emancipación ciudadana que se amplíe la potencial libertad que tiene cualquier ciudadano su potencial democratización eso es democracia gente democracia es que el pensamiento no esté reducido a una elite ahora nadie pretende poner en competencia una un aspecto con una variable con otra nadie nadie pretende que si se ven los 52 capítulos de mentira la verdad que son los que hicimos reciban el título de licenciado en mentira la verdad o en filosofía son esquemas distintos ¿por qué ponerlos en competencia? ¿saben por qué? ¿quién los pone en competencia? el que hasta ahora monopoliza la definición de la verdadera filosofía o de la verdadera historia o de la verdadera biología o de la verdadera matemática el tema es que cuanta cada vez más gente se copa con la filosofía y se da cuenta que puede hacer filosofía de manera espontánea y que después si quiere profundizar va a los libros de filosofía lo que pone en evidencia donde está poniendo el dedito es en esas quintas por decir así que todavía en las que todavía el poder académico se maneja para sostenerse en su lugar de privilegio y aparte si hay una disciplina gente y eso a mí es lo que más me duele que históricamente se ha creído con un grado un aura de superioridad con respecto al resto es la filosofía por eso yo insisto en este libro que la filosofía es un género literario no tiene una mayor predisposición a la verdad primero porque la verdad no existe o en todo caso es cuestionable y en segundo lugar porque en definitiva me interesa pensar a la filosofía como un lenguaje como un idioma cuando decimos que es un género literario y tomo una idea de Jack Derrida para eso si la filosofía es un género literario ¿qué significa? que es una manera de escribir es una manera de combinar palabras es como la poesía la poesía es un género literario tiene sus criterios sus lógicas y su propósito la filosofía también el periodismo también lastima que muchas veces no se dan cuenta o no lo quieren admitir que antes que nada el periodismo es un género literario una manera de escribir de narrar de construcción de un relato después uno vive imbuido en relatos que te conmueven más te seducen te convencen la ciencia también el discurso científico tal vez es lo más provocativo también es un género literario bueno la religión ni hablar ni hablar que es un género literario no solo porque uno puede decir ah porque es ficción porque no es verdadera ni siquiera digo lean la Biblia Dios es un verbo Dios es palabra Dios habla en ningún lugar más claro que en la Biblia dice que es un género literario si hay un género literario que se presenta como género literario en sus textos es el religioso lástima que no es esa la interpretación que ha vencido ¿no? y tenemos que tolerar hoy que las interpretaciones dogmáticas de la religión sigan queriendo sostener una sociedad jerarquizada ¿sí? y en el caso puntual de lo que va a pasar mañana condenando a la mujer a seguir siendo una ciudadana de segunda en nuestro país porque en esa compulsa de relatos hay un relato que triunfa sobre otros ¿por qué molesta la filosofía? porque su lenguaje ese género literario su forma de hablar o de pensar o de escribir nos va proponiendo provocativamente que las distintas cuestiones que tomamos como naturales en el sentido común puedan visualizarse de otro modo eso molesta molesta ese ese lugar de discontinuidad en el que se coloca la filosofía miren la primera definición de filosofía que yo leí cuando empecé a estudiar en la facultad un libro por ahí algunos lo conocen de Adolfo Carpio llamado Principios de Filosofía en ese libro define Carpio a la filosofía como el análisis de lo obvio yo me acuerdo cuando leí esa definición que mi sensación era cómo defiendo que voy a estudiar filosofía porque tipo alguien te dice a qué te dedicas a analizar lo obvio qué tarado ¿no? me acuerdo aparte yo de chico tuve siempre como esa cosa así de me gustaba mucho trabajar esas cosas fui a un colegio religioso de chico y la religión increíblemente por negación me habilitó el espacio de la reflexión existencial me metía en tanta Biblia 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 que obviamente yo dije ¿qué es todo esto? pará abrió el mar wow es posible Dios 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 cien veces te dicen Dios que o te comes que hay Dios o al revés te das vuelta y decís pará qué onda y entonces paradójicamente le debo a la educación religiosa la inspiración existencial digo siento que me empecé a hacer preguntas pero porque me alquilaron el cerebro con Dios y entonces uno empieza a moverse me acuerdo una vez que un amigo de mi papá me dijo vos cuando seas grande tenés que estudiar filosofía y yo le dije ¿qué es eso? fue la primera vez que escuché la palabra tenía ocho años ¿qué es eso? y el chabón me dijo me recagó con esta definición porque me traumó hasta hoy me dijo es como la religión pero sin Dios me la tenía que definir así ¿viste? porque es como como Nietzsche vieron en el Zaratustra el último cuarta sección del Zaratustra que Nietzsche se encuentra con el Papa jubilado gran capítulo ese le dice ¿qué haces acá? lo ve al Papa jubilado mirando para abajo así como le dice ¿qué haces acá? no murió Dios el Papa porque se enteró que Dios murió y nada me quedé sin laburo estoy jubilado le dice y Zaratustra le dice ¿por qué no estás bailando festejando liberado de tu tarea? no, no puedo me dice yo sé que Dios murió pero no puedo dejar de buscar un centro ¿quién lo reemplaza? nadie y entonces te queda la actitud casi melancólica de querer aferrarte a algo que sin embargo ya no está ¿no? a mí me pasa con la filosofía yo no creo en la verdad la cuestiono la discuto la deconstruyo la entiendo cómplice del poder pero no hay mañana que no me despierte queriendo que exista me encantaría que Dios exista que aparezca y me diga boludo soy y se terminó o sea me encantaría no es que adoro que no o sea me encantaría que haya un sentido no puedo les juro que hago la tarea de quiero creer quiero creer quiero creer como cuando ves un partido de fútbol y decís que la meta que la meta que la meta ahí creo en Dios ahí creo en Dios Bilardo me dicen acá no sé por qué me traen a este filósofo argentino Bilardo era un gran cabalista ¿no? o sea pero todos en el fútbol se vuelven religiosos porque la distancia ¿no? el azar por el cual la pelotita entra o no entra y define ¿no? que quedes en los libros o que no ¿no? pero esa definición que me da el amigo de mi papá me quedó como esta cosa de de chiquito ¿no? en tratar de entender de qué se trataba la filosofía nunca dudé que lo mío era por acá me acuerdo cuando me enteré que había una carrera llamada filosofía y donde se estudiaban me acuerdo que mi pensamiento fue no puedo creer que haya una carrera donde se estudie todas las boludeces que yo me las paso pensando era como gracias Dios ¿no? o lo que fuera que existiera algo así que voy a entrar a una carrera a estudiar todo esto que me pasa en la cabeza era como que me regalaran el título más o menos pero esto venía a lo siguiente a que cuando era chico un tenía un amigo que en algún momento yo le empecé como me pasaba esto le pasa a todos los nercitos insoportables que era que me encantaban estas cosas pero no encontrabas comunidad porque era me acercaba a mis amigos y les decía che ¿cómo empezó el mundo? me miraban y decían idiota ahora y entonces te la comés me acuerdo ya en la secundaria un colegio hermoso al que volví este año y le di una charla a los chicos de quinto año que cambió la historia de ese colegio es la historia del país de los 80 hasta hoy es el nacional mitre en Valentín Gómez y Jean Joré fui ahí en la dictadura yo hice la mitad del colegio secundario en la dictadura y la mitad en democracia del 81 al 85 y me pasó en ese colegio que en segundo año vimos Borges me acuerdo que el que después fue abanderado el compañero el mejor alumno de nuestra división tenía un hermano más grande que le había dicho cuando te den Borges los cagan a todos era como Borges era como tipo el tema difícil entonces me acuerdo que llega la profesora de la que lamentablemente no recuerdo su nombre y nos dijo vamos a ver Borges y se escuchó tipo cagamos ¿no? y entonces nos dio un cuento que se el primer cuento de Borges que leí me acuerdo que lo leí y sentí lo que después con el tiempo me di cuenta que era un orgasmo pero de los buenos corporales tiene cualquiera estos era un cuento de una página se llama La Casa de Asterión habla el minotauro ¿no? el cuento es así el minotauro del mito habla y cuando habla el minotauro en realidad todo lo que dice de sí mismo es lo contrario de lo que uno espera que diga el minotauro bien Borges el minotauro es malo bestial se come a los hombres y el chabón que habla Asterión nombre del minotauro está diciendo habla como un filósofo estoy acá el cielo arriba no entiendo por qué los humanos me tienen miedo tampoco entiendo porque los voy a abrazar y caen partidos en dos el tipo no podía manejar su fuerza su identidad digamos su ser y en un momento el chabón el minotauro dice ojalá venga un redentor alguien de afuera que me libere de esto porque no lo tolero más digo el discurso del minotauro yo me acuerdo que lo leí y dije esto es lo que me pasa a mí con 15 años como cuando lees por primera vez la metamorfosis de Kafka decís ah soy yo no es la cucaracha soy yo lo mismo léanlo el cuento es fascinante termina de hablar el minotauro todo eso esperando que llegue el redentor hay un punto y aparte deja un renglón Borges y entra la última el final dice podés creer Ariadna dijo Teseo el minotauro apenas se defendió saben que Teseo fue y lo mató al minotauro con el hilo de Ariadna invirtió la historia ese punto y aparte y ese renglón en blanco eso a mí me cautivó dije yo quiero esto para mi vida o sea yo quiero siempre llegar después de ir ir e ir a un punto dejar un renglón e ir exactamente para otro lado no pero para el lado opuesto ni siquiera para el costado para otro plano eso es la filosofía crees que la cosa va para un lado pero hay un renglón en blanco mierda el renglón en blanco la nada tengo un ejemplo bien claro la brujita Verón o el que quieran llega la pelota para la pelota levanta la cabeza la cancha se nunca esperás que vaya para allá y te cambió el esquema miren que lo vi jugar y seguramente muchos otros jugadores en el fútbol está claro el tipo que te cambia el ritmo la jugada que sorprende la filosofía es eso es un 8 un 5 que la para se demora parece que va en contra que no entiende deja un renglón y sub te la manda para otro lado y lo que ¿qué? ¿qué? que en el amor se pierde ¿qué? si en el amor ¿cómo? ¿qué? que no hay que la muerte no viene después de la vida sino que es el final de la vida porque si no hubiera muerte la vida ¿qué? genial ¿no? vas como descubriendo ah se puede pensar por fuera del sentido común me acuerdo que me pasó que me recopé pero me pasó todo esto y no lo podía compartir con mis compañeros año 82 clase de historia el profesor de historia me acuerdo al día de hoy patente en vez de hablar de las Malvinas hablaba del Mundial de España y un par que le decíamos ¿y la guerra profe? no Maradona la puta que los parió ¿no? fútbol y política qué gran deuda que tenemos con eso ¿no? qué gran deuda por favor y en algún momento no y la profe dice para la clase que viene escriban una redacción un cuento como si fueran Borges me acuerdo que todos y yo lo armé ya ya tenía el cuento me volví a mi casa me senté lo vomité el cuento ¿no? me encanta escribir me encanta escribir y al otro día le dimos las redacciones pasó una semana y la mina entrega uno 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 copia ¿no? la típica no no me lo copié le pensamos igual ¿viste? y entonces viene y me da y no me da el mío yo me pongo todo colorado segundo año de la secundaria y agarra mira así la última hoja que era la mía da vuelta y decía 10 ¿no? entonces dice Darío nunca por mi apellido se imaginarán en la escuela Darío excelente yo rojo todos los chicos que me miran escuela de varones ¿no? hoy ya no todos me miran yo me sentía como trágame tierra abismo diablo infierno y agarro la redacción me la llevo y me tira esta se ve que le gusta escribir se ve que le gusta escribir miren como me quedó prrr bien ahí el efecto prrr recreo se va la profesora vienen seis monos encima ¿qué me dijeron? así que te gusta escribir puto así que te gusta escribir puto y me la comí interprétenlo como quieran tomé una decisión me la comí escribía escribía para mí nunca le pude mostrar a mis padres acá está mi mamá les mostraba los escritos los volvía locos mirá el nuevo cuento que escribí insoportable pero no podía comulgar con los propios ¿no? y eso tiene la filosofía algo extraño algo de se coloca en un lugar porque no es un lugar es muy raro el lugar del que hace filosofía cuando ustedes se cuelgan en la disquisición filosófica o en un argumento filosófico no es que se colocan en un lugar no sé subversivo en un lugar digamos este que cuestiona de manera frontal el sentido común no te colgas mirando una nube si hay algo que ha sabido generar el poder para seguir sosteniéndose en el lugar en el que está es haber construido su propia resistencia si en algo es astuto el poder es que sabe todo el tiempo hasta postular los márgenes posibles de su lugar opuesto el problema es que la filosofía transgrede no sólo el lugar del poder sino el lugar que el poder habilita como lugar crítico Nietzsche dice en el Zaratustra que no te otorguen un derecho que de por sí te pertenece porque si te dicen tomá querés ser libre querés ser crítico te dejo ya está te cagaron te habilitan el lugar de la crítica y si te habilitan el lugar de la crítica uno termina siendo pobre con las mejores intenciones funcional aquello que sin embargo quiere cuestionar yo siempre doy un ejemplo volviendo a la filosofía muy claro para mí con eso que es que me acuerdo cuando decidí estudiar filosofía que era como que los que elegíamos las carreras humanísticas éramos como los anormales los raros porque lo normal era estudiar las carreras normales contador explícame que tiene de normal pero no importa un contador pero todo bien contador arquitecto médico carreras normales abogado elegís filosofía artes ¿qué vas a estudiar? filosofía artes letras yo hasta el día de hoy digo que cuando empecé a estudiar no sabía si iba a estudiar filosofía o letras de hecho me anoté en letras y en el CBC me cambié a filosofía y muchos me dicen ah bueno pero es lo mismo ¿no? como dudás entre filosofía la facultad de filosofía y letras es lo mismo me dicen no son dos carreras que muy distintas muy distintas entre ellas al lado de arquitectura obviamente hay un abismo pero son carreras que están puestas como en los márgenes anormales ahora ¿saben qué? yo tengo un título de la UBA el que estudió licenciatura en artes tiene un título de la UBA una licenciatura como yo el que estudió letras tiene una licenciatura el que estudió derecho también el que estudió medicina también todas estas carreras que nosotros estudiamos supuestamente anormales son carreras están en la guía del estudiante son carreras tienen un título universitario son carreras ¿dónde está la anomalía? ¿dónde está? ¿saben dónde está la anomalía? 17 años ¿qué vas a estudiar? nada no hay una carrera que se llame nada ¿qué vas a estudiar? no, nada voy a viajar ¿a viajar a dónde? ¿en la facultad? no, me voy a ir de viaje tenés que estudiar tenés que aprender en ningún lugar se aprende más que en la experiencia autónoma y libertaria de un viaje por el mundo ¿qué vas a estudiar? me voy de viaje ah, licenciado en turismo te tiran ¿no? como para normalizar ¿no? meterte en una carrera porque lo anómalo no estoy con esto instando a la juventud argentina que no estudie digo ojo con los lugares que uno cree que son lugares críticos y que en el fondo no dejan de ser parte de un mismo dispositivo digo la cosa distinta es ese argumento que tira ese pibe que nadie lo escucha que cuestiona la experiencia de formación y entiende que en un viaje uno se forma de una manera mucho más rica que en la reproducción burocrática de los contenidos que en las universidades se siguen sosteniendo para que uno no sea más que un número en un acta que un docente presente que un sistema termina estableciendo como nota final de alguien ¿no? wow entonces la filosofía va por ese lado nos podemos pasar un año discutiendo si la nada es algo o la nada no es nada yo cuando cuento esto o tiro alguna idea de ese tenor ¿qué es lo primero que recibís como respuesta? agarrá la pala ¿qué pala? te preguntás no filosóficamente ¿qué es una pala? ¿es una metáfora? ¿qué es agarrar? pero ¿por qué agarrá la pala? porque es como ¿cómo alguien va a estar discutiendo estas cosas? es extemporánea la filosofía obvio que discute si la nada es algo o la nada no es nada lamento decirles que después de tres jornadas de discutir si la nada es algo o la nada no es nada ¿saben qué elegirían ustedes? ¿la nada no es nada o la nada es algo? hermoso hermosa discusión lo interesante es que después de tres jornadas de discutir esto alguien asocia que discutir si la nada es algo o la nada no es nada es también discutir a quienes en la historia de nuestra cultura hemos construido desde la metáfora de la nada como dijimos recién de los alumnos o de la mujer la mujer es la gran nada de la historia ¿no? el nene tiene pito la nena no tiene nada hoy lo escuchamos eso y la nada es jerárquicamente inferior tiene que ser completada y los negros no tienen color los indios no tienen cultura entonces el pelotudeo alrededor de la nada te termina después extemporáneamente retrotrayendo una discusión más profunda acerca de por qué se construyen ciertas discriminaciones la filosofía va de costado y es extemporánea atraviesa los tiempos no es como la ciencia sin entrar a competir digo es otra cosa cualquiera de ustedes digo si alguno tiene en este momento un problema afectivo importante levante la mano los que tienen un problema vincular afectivo era un chiste gente ¿no? está grabado esto ¿qué va a decir? o sea sus parejas van a ver que levantaron la mano no importa claramente los que más problemas afectivos tienen son los que no la levantaron claramente claramente no me jodan y los que aplauden son esos ahora todos los que tienen un problema afectivo ¿sí? les recomiendo lean el banquete de Platón me dice ¿qué mierda me va a servir un libro escrito sobre el amor hace 2500 años la teoría del amor platónico para entender por qué no hay relación que no dure y de la que no salga herido mucho eso tiene la filosofía no va de frente a los problemas va la coyuntura visualizando no solo la luz de la coyuntura sino que la filosofía piensa que si algo se nos presenta la luz es porque hay algo que está quedando en la sombra lo que está buscando siempre son los umbrales hay luz ¿quién ilumina? ¿qué queda por fuera de la luz? o algo mucho peor gente ¿qué tapa la luz? porque la luz tapa y a mí no me jodan yo siento que entiendo más cuando todo está oscuro confuso no en ese esclarecimiento la metáfora de la luz es tremenda luz claridad esclarecimiento pero ¿no? como si la luz reflejara o habilitara la posibilidad de ver lo que es la luz tiñe de algún modo aquello que ilumina entonces es interesante poder visualizar qué queda afuera un ejemplo doy uno di el del amor platónico doy uno más político vean ustedes si tiene algún asidero con la realidad y cómo ayuda o no a entender esto Platón en la república explica lo que es una polis justa dice que una polis justa es aquella en la que cada parte cada facción realiza aquello para lo que existe los guerreros tienen que defender a la polis los comerciantes tienen que generar negocios e intercambios de bienes para que la polis subsista los gobernantes tienen que gobernar cada vez dice Platón que alguno de esos sectores en vez de realizar aquello para lo que están se entromete en la función de otro la polis tambalea y deja de ser justa porque la justicia tiene que ver con la armonía entre las partes eso es lo que pasa dice Platón en un alma justa que es un alma justa que mi deseo realice su función que mi no sé que cada uno de mis órganos ejerza la función para la que está y sobre todo que la cabeza gobierne típico ejemplo si en vez de gobernar mi ser mi cabeza lo gobierna mi emoción estoy cagado me vuelvo injusto es el planteo de Platón no hay que creerle es una lectura volvamos a la polis dice Platón una polis se vuelve injusta cuando alguna de las partes en vez de dedicarse a lo suyo se dedica al trabajo del otro por ejemplo a dos ejemplos que los guerreros gobiernan transforman a la sociedad en una sociedad militar militarizada o peor dice Platón gente literal de la república que un comerciante gobierne dice porque si un dice Platón dice Platón si un comerciante gobierna dice va a ser la racionalidad comercial diríamos hoy empresarial la que va a tomar las riendas de aquello para lo que no debería digo ya todo el esquema es un esquema estático es un esquema antiguo no importa es una metáfora hermosa eso hace la filosofía parece que no está hablando de las cosas de manera frontal tal cual de eso se trata de buscar ¿no? de perdernos con el pensamiento y encontrar digamos otra lectura voy voy terminando quiero decir que ese es el lugar desde el que planteamos este libro este libro como les conté no cuenta una historia real cuenta una historia de ficción de violencia política en la Argentina y aprovecha esta ficción para ir explicando distintas frases quiero terminar quiero terminar con esto ¿por qué frases? yo creo que las frases es lo que uno más conoce de la filosofía digo cuando haces un libro de divulgación y no es un libro fácil filosofía en once frases no es un libro de iniciación a la filosofía no es un manual no es el mundo de Sofía es un libro que en realidad toma cada frase y está más cortado por los temas de cada frase o sea te interesa el amor léete la frase creo que es la cuatro la cinco ama y haz lo que quieras dice San Agustín y dame esa frase y te escribo veinte páginas acerca de lo que esa frase me genera me encanta esa frase pero aprovecho la frase de Agustín para escribir veinte páginas sobre el amor y hablo del amor alrededor de la frase la frase está buena por algo tuvo tanto éxito es una frase muy polisémica ¿no? muy hermenéutica da para cualquiera ama y haz lo que quiero ¿qué significa? que si hay amor si te amo si me amás ama amás y haz lo que quieras o sea que si hay amor todo vale ama y haz lo que quieras el amor todo lo justifica entonces vamos vamos a la frase Agustín escribe esta frase analizando una de las cartas de San Juan para increíble para diferenciar el sacrificio de Dios con relación a Jesús contra Judas como que dice Dios entrega a Jesús Judas también pero Judas no lo hace por amor Dios sí entonces Dios entregó a Jesús porque lo ama eso justifica que lo haya cagado digamos ¿no? ama y haz lo que quieras entonces da un ejemplo miren que ejemplo que da San Agustín dice esto se entiende cuando uno ve como un padre faja a un hijo porque cuando un padre tiene que disciplinar a un hijo vale que le pegue ¿por qué? porque hay amor ama y haz lo que quieras tremendo y esa frase la hemos usado hasta para todo lo contrario hasta para justificar la salida de la monogamia si hay amor no importa está con quien quiera yo qué sé te amo miren todas las vueltas que tiene una frase ahora la frase es lo que resuena por eso me parece a mí que está buenísimo arrancar de algo que nos resuena a todos Dios ha muerto wow me encanta Nietzsche o sea si algo no puede hacer Dios es morir digo tres palabras Dios ha muerto me vuelvo en el colectivo en el subte me vuelvo hoy me cuelgo Dios ha muerto ¿sí? no puede si Dios es Dios no muere porque Dios se define como algo inmortal en realidad si Dios murió ¿qué onda? no es Dios no también puede ser que Dios está en Dios y para ser Dios tiene que ser todo con lo cual también tiene que morir porque si Dios no muriese no sería Dios porque le faltaría algo ¿qué? morir segunda hipótesis 20 páginas ¿qué onda con Dios? puede morir no puede morir ¿qué existió? y lo mataron y lo mataron existió y se pegó un tiro ¿qué hizo Dios? es una metáfora solo sé que no sé nada la frase más reconocida de la historia de la filosofía no, pienso lo que existo es más ¿no? bueno, entre las dos solo sé que no sé nada toma llévatela ¿quién la escribió? no importa llévatela decime algo no que yo lo que sé es que no sé pero pará ¿sé o no sé? no, no sé ¿por qué? porque lo único que sé es que no sé entonces no sé pero sabés que no sabés ah, entonces sé sí, pero lo que sabés es que no sabés y entonces ¿cómo resuelvo esta paradoja? ¿y si no se resuelve? ¿y si en el fondo son las paradojas las que nos excitan el pensamiento? ¿no? y entonces de solo sé que no sé nada puedo pasar a el hombre es el lobo del hombre que también la trabajamos y a discutir las nociones supuestamente tan pero tan claras y evidentes como la diferencia entre el bien y el mal ¿qué paradoja puede haber entre el bien y el mal? ¿qué es esto de instar a la paradoja? ¿está clara la diferencia entre los buenos y los malos? ¿saben cuál es la diferencia entre el bien y el mal? que los buenos somos siempre nosotros ya está se acabó la paradoja ¿no? eso decía Nietzsche en el inicio del anticristo entonces empiezan como a sucumbir algunas ideas y a irrumpir otras las frases son disparadoras nada hay fuera del texto dice Derrida ¿no? otra de las frases que trabajamos todo en el fondo es lenguaje y más allá del lenguaje ¿qué hay? ¿de qué hablan las palabras? hay un lenguaje dominante hay un lenguaje resistente el libro el libro termina con una frase de Foucault muy de moda donde hay poder hay resistencia ¿qué es ser una resistencia hoy? con eso termina el libro y en el medio van pasando otras tantas frases que sirven simplemente como una invitación a pensar si uno pasa por ese libro y siente que la mayoría de las ideas que tenía arraigadas sobre las cosas empiezan a tambalear el libro tuvo éxito con lo cual el objetivo del libro no es hacerlo feliz sino generarles la más profunda de las angustias muchísimas gracias compañeras compañeras y compañeros mañana todo el mundo al congreso que aunque sea una batalla difícil la única lucha que se pierde la que se abandona muchísimas gracias de esta manera damos por finalizada esta ceremonia queremos invitarlos a todos al hall de honor hay un brindis para todos muchísimas gracias muy buenas noches